Meneo guerrero Vamos a guerrilla Súbalo, 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 súbalo Aprieta Aprieta Venga Bailando solo, mucho Ahí está en la calle un buen revés Y la gente la baila como su sabor Mi chico de mi grande la puede parar Y a toda la raza lo quiere bailar Ahí está en la calle un buen revés Y la gente la baila como su sabor Mi chico de mi grande la puede parar Y a toda la raza lo quiere bailar ¡Lo quiere bailar! Súbalo, súbalo Aprieta DJ DJ Albaír En tierra en Colorado Súbalo, súbalo Aquí la viste, ya se prendió Yo, 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 yo Yo sigo bailando como su sabor Mi chico de mi grande la puede parar Y a toda la raza lo quiere bailar Y una morena me está mirando Con sus caderas me está brujando Con ella baila hasta mares Con ese ser, ser, ser Con lado oscuro lo quiero ¡Lo quiero perrear! ¡Vamos a perrear, mujeres! ¡Hombre! ¡Pura tierra colorada! Lado oscuro llegó Lado oscuro llegó Ahora sí, vamos a borrar La cintura y la cintura, mujeres Allí está en la calle, pues repito La gente lo baila con mucho zapo Mi chico de mi grande lo puede parar Y a toda la raza lo quiere bailar Rimo menea me está llegando Y la máscuro lo está tocando Y su ritmo loco no puede parar Y a toda la raza lo quiere bailar Menea me está llegando Eso morena Eso morena Ok Ahora invitamos Hombres y mujeres a mover sus nalguitas Venga, dice Una nalga pa' allá Y la otra pa' acá Una nalga pa' allá Y la otra pa' acá Pa' allá y 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 pa' acá ¡A perrear! Perrea, perrea, perrea ... Venía, venía, venía para allá Venía, 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 venía